qué onda gente todo bien cómo están buenas noches bueno buenas noches porque ya son las a una y media casi bueno nada queríamos subir este vídeo para comentarles más o menos cómo venimos avanzando con el acuario este de 88 litros gracias a dios bueno en un grupo de acuaristas pude conseguir la luz gracias a mi amigo carlos medina pude conseguir la luz para el acuario nos faltan un par de detalles tengo que cambiar la grava la grava blanca ya que bueno estoy investigando mucho y la grava blanca que tengo para el plantado no me va a servir porque porque se llega a compactar mucho porque ya después vamos a hablar bien de eso porque en el sifonado que hago por ahí se puede toda la grava y al irse toda voy a querer rellenar con más grava con más arena fina mejor dicho y lo que va a pasar es que justamente voy a perder todo y ya ustedes saben que al rellenar de nuevo que va a ser medio complicado así que bueno bueno a ver si tengo para acá la grava acá nos voy a mostrar más o menos esta es la grava que yo compré en la arena a ver si muestra ahí porque estoy firmando frontal así que ahí esa es la grava de probar que yo compré si una arena blanca y bueno no me va a servir porque si se llega a compactar me va a matar lo que sería las raíces de las plantas no me va a funcionar y bueno voy a tirar el diablo todo lo que sería el plantado como no quiero eso simplemente opté por no poner esa grava así que mañana lo voy a cambiar otra de las cosas bueno este vídeo era para para mostrarles el tema de las luces hace un rato estuvo mi amigo el bambi acá vino tomó los mates y bueno más o menos vimos cómo iba a quedar el tronco así que ahora les voy a mostrar más o menos como bueno bien ahí lo armamos una fusión de los dos troncos acuerdan que yo les dije que lo iba a vender o de ver qué iba a hacer porque no me gustaba cómo queda bueno ahí está el tronco una fusión de los dos como les dije son los dos que están uno arriba del otro y bueno más o menos me gustó como quedó no tenemos que darle un poco de profundidad para ser un poco más la serie de la parte de atrás donde no tiene buena vista pero si ven por ahí en la parte de adelante está mucho mejor bueno eso por un lado lo que yo le quería mostrar era esto son dos luces no sabemos cuántos cuántos watts tiene cuántos lúmenes tiene sí que sé que tiene 18 watts ven 18 watts de nada con seis mil seis mil quinientos cambios estos son dos plafones sí de casa o sea de luces de la casa que podemos encontrar en cualquier lugar sólo que adaptados para acuario son dos sólo comprar mi amigo carlos y que muchísimas 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 gracias carlos por guardar melos bueno hoy lo fui a buscar hoy domingo lo fui a buscar y espectacular tengo los cables acá un desastre acá en esta mesa pero bueno tiene con esto que ya estaba usado obvio tiene su salida y tiene las dos fichas esto fue idea de carlos mire carlito no sé cómo no te quedas el otro cuidado con esto mira si se tocan ahí chau sanaron bueno pero carlos me facilitó así que la instalación sería cambiar los cables y seguir la misma instalación que uso él esto se une acá esto va ahí adentro pasa que grabar con una sola mano y hacer con una sola mano las cosas es difícil bueno pero esto entra ahí sí ahí y se con entendemos yo le voy a dejar un vídeo que me pasó carlito que recién recién le dije carlos necesito el vídeo que me pasaste cuando me ofreció las luces porque necesito mostrar más o menos cómo cómo funciona lo mejor dicho la luz que tiene así que bueno carlito gracias disculpame por molestarte pero bueno necesitar ese vídeo son dos pantallas estas dos van a ir acá está muy bueno la verdad que con este con este implantado venimos con este acuario venimos avanzando de 10 porque está dando todo así que ojalá que muy pronto lo tengamos a ver disculpenme chicos yo quiero hacerlo más ordenado posible pero bueno con una sola mano no se pere bien así es como va a quedar ven obvio no están así yo lo puse para más o menos que se da una idea cómo iba a quedar en las luces qué voy a hacer con esto esto tengo que hacer dos guías saca de tres guías una que vaya a lo largo de punta a punta y subo acá en esta parte del vidrio si otro de la otra punta y otro acá agarrando estos dos cosas que puedan quedar a una altura elevada porque yo siempre acostumbro a llenar esta es la marca que me deja mi amigo richard siempre acostumbro a llenar un poquito más de esta línea si la parte de abajo para que quede estético nunca me gusta el acuario por ejemplo yo he visto que algunos le dejan este es el final le dejan por acá de agua no yo siempre lo lleno más o menos está por acá me gusta porque no se ve medio vacío ni queda muy linda por lo menos mi parecer no sé si si les parece a ustedes pero siempre trato de llenar el acuario más o menos al ras o un poquito más arriba y bueno en las luces quedarían ahí más o menos ya estuvimos hablando con el bambi y la verdad que está muy bueno muy bueno ahora se lo voy a dejar el vídeo también de cómo se ven las luces el vídeo que me mandó carlos cuando me las pasó y me dijo mira esto va a quedar muy bien y la verdad que vi y me gustó no sé todavía no sé todavía si voy a sacarle ese ese cobertor que es un cobertor de plástico cobertor de plástico no quiero que se pierda mucho las de luz pero tampoco no sé cuántos lúmenes tiene no sé cuánta fuerza tiene no quiero pasarme si por ahí para un plantado está bueno que te pases de luz porque bueno por ahí son más lúmenes por litro yo siempre acostumbro a usar 35 en un lotes 35 lúmenes por litro si acá en este en este acuario de 88 litros me daría más o menos tres mil 50 litros también tres mil 60 lúmenes perdón tres mil 50 lúmenes y esto no sé cuánto tiene estuve leyendo por ahí que tienen 1.600 sí bueno ahí estaría con casi 3400 lúmenes por no sé cuántos lúmenes por litro pero no me quiero pasar no quiero que me explote de alguien recuerden que si también tenés mucha luz y la dejas muchas horas prendidas se te puede explotar de alguien así que bueno pero como tenemos el timer nosotros en un vídeo pasado nos mostré en el 200 litros me quedó el timer ese y eso ya no va a ser problema lo configuró a 87 horas todos los días se apagan y yo no tengo problema en eso así que bueno gente nada más era mental no es eso voy a dejar un videíto de la prueba de las luces y me hizo carlos hoy para mandármelo y nada pero que les guste seguimos mañana tengo que buscar tengo que cambiar la grava capaz que cambie por roca dragón para acomodar un poquito ahí y bueno el tema de las plantas también tengo que ver eso el tema del otro filtro porque recuerden que va a llevar dos filtros cascada va a ser muy pobre la filtración pero por el momento voy a dejar eso voy a tratar de buscar uno de 600 litros como a 600 litros ahora cascada también y bueno ver cómo lo puedo mejorar y cómo puedo hacer para que tenga una buena filtración más allá de que va a ser medio pobre son 88 litros y no se lo de cascada que digan que mueven 600 litros no les confío mucho me gustaría un tidal 110 pero no se estos no llegan acá y si llegan están muy caros hay que buscarlo por mercado libre y no hasta que llegue va a ser un desastre porque no me voy a aguantar así que mientras tanto lo voy a poner así claro así cuando me falta un filtro cascada tengo uno me falta otro ese que tengo no sé cuánto mueve y otro tengo que conseguir más o menos para asegurarme un 600 litros ahora así que bueno veré así que dentro de todo dejo el vídeo hasta acá les mando un saludo a todos los que siguen el vídeo a los que siguen el canal mejor dicho a los que comentan y a los que no a los que miran pasan de largo de su like muchísimas gracias a todos y bueno cualquier cosa estamos acá veo todos los mensajes que dejan contesto todos los mensajes que dejan y un abrazo grande a todos nos estamos viendo este fue un vídeo más de lo dejo por esta bueno acá el vídeo se va a llamar las luces para el acuerdo de 88 litros así que bueno un abrazo a todos nos estamos viendo y y